Lo siguiente que vamos a envolver es esta cajita redonda. Cortaremos el papel de regalo para que llegue por la mitad de la caja más o menos. Lo envolveremos. Pondremos un trocito de cinta. Y comenzaremos envolviendo la parte trasera. Para ello me voy a ayudar de un vaso para que lo veáis mejor. Colocamos bien el papel. Y empezamos a doblar el que está en la parte interior haciendo dobleces de esta manera. Parece difícil pero no lo es, de verdad, ya veréis que es muy intuitivo. Pondremos un trocito de cinta adhesiva. Quitamos el vaso y haremos lo mismo en la parte superior. Le pondremos un trocito de cinta. Y para terminar, un lazo de decoración. Y ya lo tenemos listo. Mirad que bonito queda.